Pérez Celedón Fútbol Sala tendrá un gran reto este sábado. Los generaleños se enfrentarán a uno de los pesos pesados del torneo. Borussia es el actual campeón y suma cuatro cetros desde que inició el formato de Liga Premier. Situación que los generaleños ven como motivación, pues saben que tienen que ganar para seguir en los primeros puestos del torneo. Claro, un partido muy bonito, que hay que disfrutarlo, hay que esperar que llegue el fin de semana, venir, trabajar duro entre la semana. Para disfrutar ese partido. Es Borussia y todo lo demás, pero es el campeón, hay que disfrutarlo, pero hay que darle duro. Aquí no hay rival pequeño, ya estamos demostrando que estamos para grandes cosas y hay que darle bonito. El técnico de PZ Futsal sabe las condiciones que tiene el rival y conoce su juego a la perfección, por lo cual ya lista sus armas para sorprender a Borussia en el polideportivo. Contra Borussia es un equipo que trabaja más, no tan rápido, es un equipo que no se mueve tan rápido, pero elabora muy bien. Nosotros tenemos un equipo muy rápido y vamos a trabajarlo allá, a muerte, vamos a apretar. Este equipo estaba hecho para presionar y no, no, esperar que se llegue ese partido para definirlo allá. Y si Dios quiere, ponernos bien en una tabla. Para los muchachos del equipo generaleño, el apoyo de la gente será importante para sacar la victoria. Entonces hacen un llamado para que lleguen. Hacer el llamado a toda la afición que nos ha venido acompañando, ¿verdad? Durante todo el torneo, en estos partidos que hemos tenido en casa y que invitarlos por allá el sábado 23 a las 8 de la noche. A las 6 va a estar la U17 que viene haciendo un trabajo muy bueno. Este partido usted lo podrá ver en vivo por la pantalla de TV Sur Canal 14 este sábado a las 8 de la noche.